Después de haberte querido tanto, de haber jurado sobre tu llanto Que nuestro amor era sacrosanto, que era infinito, que era inmortal Y me tienes desconcertado, sin comprenderte es lo que ha pasado Y preguntando por qué ha llegado, la muerte súbita del amor Yo no comprendo cómo es posible, que todo acabe de esta manera Si nuestro amor era indestructible, ni para toda la vida entera Después de haberte querido tanto, en el umbral de mi desencanto Me encuentro mudo, lleno de espanto, mirando la muerte del amor Yo no comprendo cómo es posible, que todo acabe de esta manera Si nuestro amor era indestructible, ni para toda la vida entera Después de haberte querido tanto, en el umbral de mi desencanto Me encuentro mudo, lleno de espanto, mirando la muerte del amor ¡Gracias! ¡Gracias!